Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La serie de televisión Diego Kask, filmada en la atmósfera única de Capadocia en 2010, mantuvo a los espectadores pegados a las pantallas y dejó recuerdos inolvidables. Los actores protagonistas de la serie, Virce Akaala y Selen Soider, se reunieron nuevamente después de muchos años y brindaron a sus fans un momento inolvidable. Akaala y Soider, que regresaron a las bellezas místicas de Capadocia después de años de separación, se reunieron para recordar los buenos tiempos del pasado y satisfacer sus anhelos. El encuentro de ambos provocó gran repercusión en el mundo de las revistas. En este encuentro especial celebrado entre las magníficas chimeneas de hadas, Virce Akaala y Selen Soider llamaron la atención con sus sonrisas y actitudes sinceras. Los actores, que llamaron la atención con su vestimenta diaria, a diferencia de sus héroes de la serie, invitaron a sus fans a recordar viejos tiempos. Durante el encuentro, Akaala y Soider compartieron sus recuerdos nostálgicos al recordar los días de Earth Sky Love. Entre risas, el dúo habló sobre los divertidos recuerdos que tenían detrás del set, y recordaron con añoranza su sincera amistad en ese momento y los momentos agradables que pasaron en el set. Este encuentro especial alegró a los fans y revivió los recuerdos de la serie de televisión Yego Kask. Este nostálgico encuentro de Akaala y Soider en Capadocia dejó su huella en la agenda de la revista refrescando recuerdos inolvidables. El reencuentro de los dos actores después de un largo descanso hizo felices a sus fans y destacó una vez más lo inolvidable de la serie Yego Kask. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.